Con el permiso de la presidencia, mantenerse firme en las propias convicciones, como sería la defensa de la independencia y la libertad, no es fácil, ya que siempre el tomar la dirección correcta genera enemigos. Han pasado 191 años desde que aquel hombre, hoy reconocido como benemérito de la patria, enfrentó a la muerte de manera trágica por no aceptar honores malhabidos. Sin embargo, ninguna persona muere mientras sea recordada. Me refiero a Vicente Ramón Guerrero Saldaña, que junto con sus palabras, la patria es primero, que debemos recordar como una dirección a seguir y una filosofía de vida, donde su voluntad férrea lo llevaron a mantener siempre la insurgencia encendida. Actor fundamental en el movimiento de la independencia de México y que tomó las armas junto con los hermanos Galeana y José María Morelos y Pavón, siendo el protector del Congreso de Anáhuac. Su adhesión al Plan de Iguala y a la conformación del Ejército de las Tres Garantías fueron determinantes para la tan anhelada consumación de la independencia. Su lucha y dedicación lo llevaron a la expedición del decreto sobre la abolición de la esclavitud y a la defensa por los derechos ciudadanos para todos, donde la voluntad popular lo llevó al triunfo para vivir y servir al pueblo. Marcado por prejuicios raciales que encaminaron sus ideales para demandar el respeto, la justicia y la libertad, hoy lo recordamos como un hombre de alta moral, admirado y respetado por su humildad, inteligencia y su destreza como militar y político, ya que en su andar siempre antepuso por sobre todas las cosas su honor y su compromiso en la patria. ¿Qué orgullo se siente ser mexicano? Amar a nuestro país y reconocer lo que como nación hemos logrado y construido. Pero también debemos trabajar para que nuestra democracia sea lo suficientemente sólida y hayamos logrado atender todas las necesidades primordiales que permitan que todas las mexicanas y los mexicanos podamos llevar una vida digna, generosa, libre y justa. Así entonces, el aniversario luctuoso que hoy recordamos es y será la semilla de lo que a diario como legisladores debemos tener presente y por ello no solo necesitamos alzar la vista y la voz. ¡Que vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su intervención, diputada Chávez Pérez. Si me permite, no sin antes decirle, señor presidente, que no estamos de acuerdo con lo que acaba de ocurrir. Que no podemos permitir que se sigan pasando este tipo de situaciones y que se alteren por ocupar mentiras sobre lo que ya ocurrió. No podemos miles de voces y miles de personas que estuvimos presentes en defender y en aplaudir lo inaplaudible. Por favor, presidente, tenga conciencia.